Bien, señores, entonces yo creo que empezamos el tema de hoy, que es hablar un poco de Zavik 5.4. Y claro, hoy vamos a tener algunas charlas de este tema. Yo voy a empezar una con una visión general, lo que tenemos en la versión 5.4. Pero después Joaquín y Carlos y André van a hablar un poco más acerca de las más grandes features que tenemos y con un poco más de detalles. Entonces van a hablar un poco más de cómo configurar y cómo usar las nuevas features. Y entonces aquí yo voy a hablar un poco acerca de lo que tenemos de una manera muy general. Y en verdad tenemos dos temas para hablar hoy, que es lo que tenemos en la versión 5.4 y después al final yo voy a hablar un poco acerca de nuestro roadmap, o sea, cómo estamos trabajando para la versión 6.0 y la 6.2 igual. Pero para que ustedes tengan un poco más de información acerca de cómo estamos enfocados y cuáles son los tipos de features que estamos enfocados para la herramienta. Bien, como nos dijo Fernanda, ustedes pueden empezar con las preguntas en el Q&A y después, cuando se termina aquí, vamos a hablar algo como 35 o 40 minutos. Después vamos a intentar contestar las preguntas o dudas que ustedes tengan acerca de los temas que estamos hablando aquí. Y al final, después, si nos sobra algún tiempo más, la idea es que todos nosotros que estamos acá podamos hacer una charla todos juntos, para otras dudas o dudas generales que ustedes tengan. Bien, empezando entonces. Una cosa que vamos a hablar acerca de la versión 5.4 es que la versión 5.4 no es una versión LTS. O sea, no es una versión que tengamos este long-term support. En verdad, la versión 5.4 va a tener soporte por algo como 6 o 7 o 8 meses, hasta que tengamos la versión 6.0, que va a ser la versión LTS. Entonces, hoy tenemos la versión 5.2, que es una versión LTS. Ahora, empezamos con la versión 5.4 y la versión 5.2 va a tener su soporte por 5 años, ¿sí? Y después, la versión 6.0 va a ser la versión LTS. Esta versión de Zabbix empezó, a decir, fue liberada hace 10 días. Entonces, estamos con muchos usuarios buscando informaciones e intentando conocer un poco más de la herramienta. Porque sí, aquí tenemos muchas cosas nuevas y muchas cosas buenas. Y otras cosas que hace mucho tiempo estábamos todos esperando para que nos llegasen a alguna ficha de Zabbix. Bien, un punto que empezamos a hablar es acerca de este tema de la reportería y de la capa visual de la herramienta, la capa visual de Zabbix. Pero es importante hablar acerca de algo que nos llegó en la versión 5.2. ¿Por qué? Porque muchas cosas que estamos haciendo ahora con este tema de la reportería que habló Alexei están en un modelo que empezó en la versión 5.2. Porque en la versión 5.2 nosotros creamos esta manera de tener views que son creadas por los filtros y después vamos a tener, vamos a salvar las views y vamos a tener las views sin necesitar poner los filtros otra vez. Entonces, vamos a crear nuestras propias views y sacar la información de la manera que nos gusta. Pero las views ya van a estar listas para el uso de nosotros. Entonces, no es necesario poner todos los filtros otras veces. ¿Por qué nos está hablando de este tema? Porque este tipo de feature nos sirve como basis para otras cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, aquí para decirle que muchas cosas que estamos creando en la herramienta son cosas que creemos ahora, pero tiene una basis en features más viejas. Features que tenemos de otras versiones. Bien. Una cosa importante decir es que tenemos muchos cambios. Y uno de los cambios es que no tenemos más las screens. Ahora solo tenemos en Zabbix los dashboards. Entonces, para las personas que trabajaban con Zabbix antes de la versión 5.4, suele usar este tema de las screens. O sea, vamos a poner gráficas, vamos a poner alarmas, vamos a poner algunos otros widgets directamente en las screens. Pero ahora tenemos un cambio en la versión 5.4 donde tenemos los dashboards. No tenemos más las screens. Entonces, ahora estamos todos unificados. O sea, tenemos los dashboards y no tenemos más screens. Entonces, hay un cambio en nuestro menú de monitoreo que sacamos la opción de las screens y ahora tenemos el dashboard. Entonces, ahora hubo un cambio en la versión 5.4 que no trabajamos más con screens. Una pregunta que nos hacen, y es probable que ustedes acá van a ser igual, es, bien, ¿qué pasa con las screens que vamos a tener, que tenemos ahora cuando migramos, cuando empezamos la migración? ¿Ven? Es decir, que Zabbix Server, cuando empieza la migración, va a hacer caso de las screens y va a migrar para los dashboards. Entonces, este tema, la migración... El propio Zabbix Server 5.4 va a buscar las screens y migrar para los dashboards. Es lo que va a pasar con una migración. Bien, con este tema de los, de las screens y de los dashboards, pasa que igual no tenemos más las screens en los templates, las panchichas. No tenemos más las screens, pero ahora la tenemos los dashboards. Entonces, para cada uno de los templates, igual pasa para los hosts. Entonces, los hosts van a tener templates y los templates igual van a tener sus dashboards. Entonces, es posible tener dashboards para templates y dashboards para los hosts. Entonces, es posible sacar la información de cuántos dashboards tenemos para cada template, o aquí, cuántos dashboards tenemos, este host está involucrado, ¿sí? Entonces, ahí ahora tenemos los dashboards para hosts y no más screens para hosts o templates. Tenemos los dashboards. Aquí tenemos un cambio muy, 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 muy importante porque incluso se cambia algunos temas de la API. Y vamos a hablar un poco más adelante, pero aquí es importante que sepan, no tenemos más las screens. Y claro, los dashboards de los hosts, por ejemplo, los sacamos o lo tenemos desde las pantallas de monitoreo. Entonces, para cada uno de los hosts vamos a saber cuáles son los dashboards que están involucrados con este host. Entonces, si el host está involucrado con uno, dos, tres, cuatro, diez dashboards, vamos a tener esta información acá con el tema del host. Entonces, de una que estamos en los dashboards del host, vamos a conocer todos los otros dashboards que están involucrados con este host. Entonces, es una manera de que la información esté toda en un mismo punto. Entonces, si queremos el dashboard para el template, el host va a recibir igual este mismo dashboard o se puede crear un dashboard propio para este. Y ustedes, yo creo que recuerdan que en la versión 5.2 de Zabbix, hasta la versión 5.2, nosotros teníamos las screens y los slideshows. Y aquí tenemos un cambio porque ahí, como no tenemos más las screens, los slideshows incluso cambiaron. Porque ahora tenemos este multipage dashboards, que es decir, tenemos un dashboard y en este dashboard se puede poner más otras pages, por ejemplo. Entonces, se puede crear nuevas y ahí vamos a tener este slideshow directamente en estas pages que estamos creando acá. Entonces, aquí es decir que tenemos una hoja o lo que sea, un page en el dashboard. Y vamos a decir que esta hoja, este page va a tener 30 segundos hasta que el próximo va a cambiar. Y ahí vamos a tener cambios en 10 segundos, 5 segundos o lo que sea. Va a depender de la configuración que tenemos acá. Pero es posible en un dashboard poner otras hojas. Y ahí el propio front. No tenemos más los slideshows en las screens, pero tenemos este multipage dashboard y que va a aceptar esta información de cambio de un dashboard desde un tiempo cualquiera. Entonces, ahí cambia un poco la manera de uso de la herramienta. Incluso se puede parar la rotación, es decir, este cambio de las pages que están en el dashboard. Se puede parar porque muchas veces vamos a necesitar ver la información que está en este. Hola chicos, creo que la conexión de Luciano ha salido. Vamos a esperar algunos minutos y hasta que Luciano regrese a nuestra sala. Vale. ¿Fernanda? Hola Luciano, ahora sí la escuchamos. Ahora sí estoy. Bien, déjame ver. Yo estoy intentando compartir mi pantalla y el video, pero no es posible. Yo creo que necesite cambiar algún rol ahí. Acabo de cambiar la configuración. Creo que ahora será posible compartir tu pantalla. Y dime hasta qué punto ustedes estaban me escuchando, porque yo creo que quedé aquí unos minutos sin ver, sin percibir que estábamos sin contacto. ¿Fernanda? Hola, ¿ya puedes compartir tu pantalla? Sí, sí, sí. ¿Y puedes decir desde qué punto pararon de me escuchar? Ok, ya vamos a ver pronto, comparta la pantalla. Esta es la parte de la rotación de los dashboards. Sí, estábamos en este punto acá. ¿Es eso? Sí. De los dashboards. Aquí. Bien, entonces ahí terminamos el punto de los dashboards, pero el tiempo y todo más, pero aquí empieza una nueva feature que a muchos usuarios les gusta muchísimo, los clientes incluso les gusta mucho, que es este tema de la reportería. Y es una manera de mandar los dashboards por un mensaje de correo en el formato PDF. Entonces, hoy es posible con la versión 5.4 elegir un dashboard cualquiera para enviar para los usuarios por email en un archivo en formato PDF. Y ahí, claro, este funciona con todos los dashboards. O sea, todos los dashboards que tenemos son dashboards que vamos a usar en este correo para los usuarios. Incluso una cosa importante que tenemos acá es que incluso hay en la versión 5.4 una nueva user hold, que es una manera de decir si los usuarios van a poder usar y crear sus reportes o no. Claro, empieza que necesitamos decir que los usuarios van o no a generar sus propios reportes. Pero este que va a hacer es el propio super admin de Zavix que va a elegir los usuarios que pueden o no enviar los reportes. Entonces, la manera de uso es vamos a elegir un report cualquiera y vamos a decir un dashboard cualquiera y decir que este dashboard va a mandar un correo con el PDF una vez a la semana en lunes a las 7 por la mañana. Y ahí vamos a enviar, vamos a mandar este dashboard que está acá para el usuario, los usuarios que están aquí. Entonces, estos usuarios van a recibir en su correo a las 7 de la mañana de lunes este dashboard. Y claro, con los datos del dashboard de una semana pasada, o sea, de una semana en pasado. Entonces, aquí se puede usar una información para decir, bien, el dashboard que voy a enviar va a usar los dados de ayer o de la semana pasada o del mes pasado. Entonces, aquí vamos a decir cuáles son los dados que este dashboard va a usar para crear el PDF y enviar la información para los usuarios. Entonces, aquí vamos a tener una charla más adelante donde vamos a hablar acerca de cómo configurar o qué tenemos de nuevo. Entonces, la idea no es profundizar mucho el tema acá porque vamos a tener una charla hablando de este tema en un par de minutos. Bien, claro, los propios dashboards incluso se puede crear un nuevo report, una nueva agenda de report por el propio dashboard. Entonces, se puede consultar cuáles son los dashboards que están involucrados con cuáles agendas. Y incluso se puede crear una nueva acá con el propio dashboard que tenemos. Entonces, si nos gusta crear, accedemos a la configuración del dashboard y vamos a crear un nuevo report. Para enviar, para enviar, para mandar para los usuarios. Bien. Bien, aquí un tema importante decirles es que cuando pensamos en la herramienta, cuando pensamos en el desarrollo de Zavix, nosotros pensamos de una manera de que la herramienta sea más simple y más sencilla del uso, que los usuarios nuevos, principalmente, no tengan muchos problemas de empezar el uso de herramienta, pero igual necesitamos tener una herramienta muy, muy flexible y muy, muy fuerte. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar una herramienta que sea muy fácil, muy sencilla de uso, pero que tenga una fuerza muy grande. Entonces, muchas de las features que vamos a hablar un poco ahora son cosas que estamos intentando hacer de esta manera, que sea de un uso más sencillo para los usuarios y que tengamos una fuerza muy grande con las nuevas features. Bien, entonces, un punto acá es este cambio que tuvimos porque antes teníamos tags para los templates, para los hosts, los prototypes, las triggers, los alarmas, pero ahora tenemos en la versión 5.4 las tags para los itens. Y con eso, para las métricas, ¿sí? Y con eso no tenemos más la configuración de las applications. Eso se cambia. Entonces, ahora no tenemos más. Porque de una, cuando estamos criando un item cualquiera, vamos a configurar las tags. Entonces, vamos a darle un nombre para esta tag y después el valor de la tag. Entonces, por ejemplo, si nos gusta trabajar con el mismo concepto que teníamos antes de la versión 5.4, se puede crear una tag que se llama application y para que pongamos el valor acá. Pero ahora se cambia. Entonces, no tenemos más los applications. Y claro, una pregunta que muchos van a hacer es, ¿qué pasa con las applications que yo tengo si yo migro? Yo voy a migrar de la versión 5.2 para 5.4. Ahí pasa que las tags van a ser migradas. Entonces, todas las tags, todos los applications, perdón, van a tener una tag en el host o en el template con el nombre application y el valor que ustedes ya lo tienen ahí. Entonces, la migración va a tener en cuenta este punto y va a ser la migración de las applications para las tags. Pero no tenemos más applications, solo tags. Entonces, las tags están por todo. Están en las métricas, los ítems, están en los hosts, los templates. O sea, las tags están por todo. Bien, un otro cambio que tuvimos igual y que es muy importante para este tema de tener Xavix más sencillo para los usuarios nuevos y para los que ya lo usan. Porque aquí es un ejemplo que hasta la versión 5.2 teníamos syntax distintas para las triggers y para los ítems calculados y para los ítems agregados. Entonces, son maneras distintas y funciones que tenemos distintas para usar los tres tipos de temas que tenemos en Xavix. Triggers, ítems calculados y agregados. Pero ahora se cambia. En la versión 5.4 de Xavix tenemos todos unificados. O sea, tenemos una misma syntax para todos los tipos de ítems o las triggers. Entonces, ahora tenemos esta manera de usar las triggers y las funciones. Entonces, es la misma para todos los tipos de datos. Entonces, hay un cambio muy grande aquí, muy fuerte para los que suelen usar Xavix. Hace, no sé, meses o años, aquí hay un cambio importante porque hay cosas diferentes y distintas para empezar la creación de las triggers, ¿sí? Y los ítems calculados y todo más. Pero la cosa buena es que tenemos muchas cosas que ahora se puede hacer y antes teníamos algunos problemas. Por ejemplo, en este punto, los usuarios no necesitan, sin los arquitectos, las personas que crean los monitoreos, no necesito conocer las tres maneras distintas para trabajar con los temas de triggers, calculados o agregados. Entonces, ahora tenemos una única manera de hacerlo. Entonces, muchas veces necesitábamos acceder a la documentación para recordar cómo, cuál función necesitábamos usar o cuáles los parámetros necesitábamos. Pero ahora no. Ahora se puede conocer la misma manera para todos los tipos de funciones y temas que estamos manejando en la herramienta. Una otra cosa buena es que ahora se puede usar otras cosas, otras funciones. Por ejemplo, se puede tener este tiempo absoluto, que es decir, vamos a buscar la información del último día, de la última hora o de la última semana. O sea, se puede trabajar con algunas funciones que van a traer información más directamente a nosotros. Antes necesitábamos hacer otras consultas, pero ahora no se puede trabajar directamente con las nuevas funciones para tener una información más rápida y directa. Un otro punto es que la manera antigua teníamos, a decir, la manera antigua tenía limitaciones, era muy limitada. Porque ahora cuando empezamos a trabajar con la versión, la manera de usar las triggers en la versión 5.4, se puede trabajar con las tags. Se puede trabajar con filtros por las tags o los wheeled cards, por ejemplo. O sea, se puede hacer consultas distintas usando otras maneras que antes no teníamos. Un otro punto importante es que se puede usar el resultado de una función como parámetro de otra. O sea, podemos encadenar, o sea, poner functions y functions y functions y todos los resultados van a pasar por la última función. Entonces, se puede decir que el resultado de la función 2 va a ser el parámetro de la función 1. Entonces, son cosas que con el cambio ganamos se puede hacer y antes no se podía hacerlo. Otro punto es que con este cambio ahora tenemos la posibilidad de usar dos ítems en la misma función. O sea, el valor mínimo de la métrica 1 y de la métrica 2. Y ahora se puede usar incluso esta manera de buscar la información. Entonces, hay muchos, 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 muchos cambios. Claro, una cosa importante decir es, no tenemos más las métricas agregadas. Porque ahora todo está en este tema de los calculados. Entonces, tenemos las triggers y los ítems calculados. No tenemos más los agregados porque las functions que tenemos en los calculados nos sirven para hacer todo lo que hacíamos con este tema de los agregados. Entonces, aquí es importante decir que tenemos muchas otras functions. Entonces, hay cosas nuevas acá. Entonces, es importante que sepan y que consulten la documentación para conocer un poco más de este tema. Incluso vamos a tener una charla de este tema aún hoy. Pero es importante decir que hay cambios. Entonces, es muy importante que conozcan y sepan cuáles son las nuevas features que tenemos y cómo usarlas. Entonces, un otro cambio que tenemos en la versión 5.4 y que me gusta y creo que a ustedes va a gustar muchísimo es este tema de los tokens de la API. Entonces, antes de la versión 5.4, la versión 5.2, por ejemplo, y las otras, necesitábamos tener un usuario, una contraseña para integración con otros sistemas. Pero ahora no. Ahora tenemos los tokens de API. Entonces, un usuario puede crear un token y llevar este token para otro sistema para hacer la integración. Y claro, ahí se puede decir que este token va a tener un tiempo de vida. O sea, va a expirar en, no sé, tres meses, cuatro meses, un año. O incluso se puede cancelar este mismo token. Entonces, es una manera más sencilla, le tenemos más control, temas de seguridad, incluso porque el mismo usuario puede tener más de un token. O sea, el mismo usuario puede tener el token A, el token B y llevar el token A para integración con el sistema Y. Y el token B va a llevar para integración con el sistema X. Entonces, se puede hacer más de un token para el mismo usuario. Y si no necesito más del token del sistema X, le voy a apagar, le voy a cancelar el token B. Entonces, nos funciona y funciona muchísimo bien de esta manera. Bien, los tokens de API. El super admin de Zabbix puede conocer y va a saber y cambiar los tokens de todos los otros usuarios. Pero el propio usuario puede crear sus tokens desde que tenga la permisión para hacer eso. O sea, es necesario que tengamos una hole nueva acá. Y aquí configuramos para que los usuarios tengan o no tengan acceso a este tema de generar nuevos tokens. Entonces, se puede elegir cuáles son los usuarios que les damos permiso para generar nuevos tokens. Y después, claro, llevar los tokens para los sistemas que estamos integrando. Pero el super usuario, el super admin de Zabbix, puede manejar todos los tokens de todos los usuarios. Una cosa importante decir es que este token, cuando creamos este token, por ejemplo, necesitamos copiar el valor y llevar al otro sistema. ¿Por qué no se puede acceder otra vez el valor del token? Porque no vamos a ver. Zabbix no nos deja ver el valor, el contenido del token, de los tokens que tenemos. Entonces, de una que creamos, necesitamos copiar y llevar al otro sistema directamente. Pero, ah, Luciano, nosotros no sabemos más. Tuvimos una pérdida de la integración y necesitamos del token. Bien, entonces, necesitan generar un nuevo token para esta integración porque no es posible acceder el valor del token viejo, ¿sí? Que ya hemos creado. Bien, entonces, ahí está. Entonces, tenemos este tema de los tokens de los usuarios. Y queda mucho más sencillo para, y claro, tenemos mucha más seguridad para hacer la integración con otros sistemas. Bien, aquí tenemos este, un otro cambio. Es la manera de manejar los templates. Entonces, ahora en la versión 5.4, todos los templates, y no solo los templates, esto ya tenemos planes y algunos cambios para otros temas. Por ejemplo, el grupo de usuarios tiene un propio UID, o sea, un unique universal ID. O sea, un valor único que no cambia desde que creamos este tema aquí. Entonces, este UID tenemos para los templates, para los grupos, para los hosts, para los itens, para las triggers. O sea, tenemos templates para todos los temas en Zabbix. Con eso, tenemos una manera mucho más sencilla y con mucha más seguridad de manejar las versiones de los templates. Entonces, queda mucho más sencillo para utilizar en CI, CD. O sea, si ustedes tienen un Gitch, se puede tener una manera de enviar los templates para sus Zabbix servers, pero haciendo un control mucho más grande y mejor de la versión de los templates. Ahí vamos a saber qué se cambió y qué no cambió. Bien, un otro tema, cuando estamos importando los templates, ahora, cuando estamos importando, y ya tenemos el template con el mismo nombre, por ejemplo, tenemos la información de lo que va a cambiar. ¿Sí? Acá, en rojo, tenemos la información acerca de lo que estamos sacando con esta importación y lo que estamos ganando. Este template que estamos haciendo en la importación no tiene más esta tag application y con su valor main cache, pero tiene dos nuevas tags. A tag service con el valor main cache y a tag clase con el valor in play structure. Entonces, ahí queda mucho más sencillo saber si a nosotros vamos a aprobar o no aprobar este cambio. ¿Sí? En un, en un, lo que estaba cambiando en una importación, pero ahora tenemos la información y elegimos si importamos o no. Entonces, tenemos una manera mejor y más clarificada para saber o qué estamos importando, o qué está cambiando en los templates. En algunos otros temas, incluso aquí vamos a tener una otra charla acerca de este tema, qué es o qué, cómo se puede tener Xavix con más y más hosts, más y más proxies, o sea, los VVS, aquí cómo llevamos Xavix para una cantidad muy grande de elementos, de equipos monitorizados, de métricas y todo más. Lo que pasa es que ahora los pullers de Xavix Server y Xavix Proxy no están conectando en la base de dados más. Hasta la versión 5.2, los pullers aún tenían una conexión en la base de datos. Entonces, la cantidad de pullers que teníamos, no sé, 2, 3, 4, 10, estaban todas conectadas de manera persistente en la base de datos. Pero ahora no más. Ahora todos los pullers, tanto de proxy como de server, están conectando directamente a los cachos y no más en la base de datos. Ahí tenemos este tema de performance mucho mejor porque los pullers no necesitan hablar con la base de datos. Bien, un otro punto es que ahora tenemos cacho para los datos de trends. Porque recuerden que en la versión 5.2 recibimos algunas funciones nuevas, 5.5.0, creo 5.2, algunas features nuevas que son las features de los trends. Trends average, trend mean, trend max. Son funciones que tenemos para sacar la información de Zavix, pero con eso fue necesario crear un nuevo cache, que es este cache de trends. Y ahí, cuando estamos usando las métricas de trends, tenemos mucho más performance con estos temas. Aquí, un otro punto muy, muy, muy importante. Ahora, en la versión 5.4 de Zavix, tenemos lo que llamamos graceful startup, que es decir, ustedes creo que ya saben y muchos ya vivieron este tipo de escenario, que es, tenemos, no sé, 10, 15, 20, 30 proxys y paramos el Zavix server por un par de minutos, para hacer un mantenimiento, para, no sé, el cambio del hardware, para un cambio de versión, lo que sea. Y paramos desde Zavix server y cuando damos el auto otra vez, todos los proxys van a intentar meter sus dados al mismo tiempo en el Zavix server. Y ahí vamos a tener problemas con la base de dados, tener problemas con los caches, porque todos los proxys están intentando meter sus dados en el Zavix server al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos un cambio, porque ahora Zavix server va a decir a los proxys, bien, proxy, lo siento, pero estoy ocupado trabajando con los datos del último proxy que me dio la información. Entonces, no vamos a tener más una cantidad, un flood de información que están llegando de los proxys a los Zavix server. Por ejemplo, tenemos un cliente de nosotros que tiene algo como más de 20,000 proxys. Entonces, ahí tenemos un problema muy grande cuando paramos a Zavix server por, no sé, 2, 3 minutos, 10 minutos, y después todos los 20,000 proxys, o 1,000 o 2,000, necesitan mandar sus datos directamente para los servers. Entonces, ahora no tenemos más este tipo de problema y porque la versión .4 tiene una manera de, una protección contra este tema y va a quedar funcionando mismo que tengamos 20,000 proxys como este cliente de nosotros. Bien, aquí es importante decir que este cambio que hicimos en la versión 5.4 ya está funcionando en la versión 5.2, es 5.0. O sea, este cambio que hicimos para la versión 5.4 llegó igual para la versión 5.0, 5.2. Sí, porque los cambios no son cambios tan grandes, tan largos, y fue posible mantener la 5.2 y 5.0 con la misma feature, sí, para tener protección. Bien, algunos otros puntos, este tiempo, algunos procesos, ahora tenemos cambios para tener un procesamiento paralelo, distinto, entonces hay cambios. Bien, vamos a tener una charla de este tema en un par de minutos con un poco más de detalles acerca del tema. Bien, en este tema, de tener Xavix más sencillo y con más fuerza, con más poder, tenemos un cambio, porque ahora tenemos los scripts globales, o sea, de una que se pueden meter los webhooks, la misma manera, el mismo concepto de los webhooks en Javiscript que tenemos en Xavix para hacer la integración con otros sistemas, se puede tener directamente cuando estamos creando los scripts de Xavix. Entonces se puede crear un script, antes teníamos este webhook, no teníamos los webhooks, pero ahora lo tenemos, antes teníamos SH, telnet, IPMI, o un script externo, sí, un bash, un python, lo que teníamos, pero ahora se puede hacer, reclutar comandos directamente desde el webhooks que tenemos en Xavix. Entonces con eso, si vamos para una action, por ejemplo, después de una alarma, ¿qué vamos a hacer? Bien, después de una alarma, vamos a meter un ticket en este service, porque estamos usando este webhook que hemos creado aquí. Cambio un poco la manera de usar la integración de los webhooks, porque antes necesitábamos crear un usuario, ¿recuerdan? Necesábamos crear un usuario, una contraseña, y decir que este webhook funcionaba como una media, una media type para este usuario, pero ahora no es necesario más involucrar un usuario cualquiera, se puede directamente elegir un global script y ahí van a estar los webhooks, ¿sí? Entonces hay un cambio importante acá, no necesitamos más crear los webhooks para los usuarios, ¿sí? Bien, algunos cambios, antes la versión, la versión 5.4, teníamos los value maps, ¿recuerdan? Que es este tema que le decimos, si recibimos el valor 1, es porque el sistema está up, si recibimos el valor 0, el sistema está down, entonces antes lo teníamos, este value maps, solo con el matcheo exacto, o sea, si no matchaba, entonces no teníamos otra manera de usar, o con el script, o de otra manera cualquiera, pero ahora tenemos este value maps por rangos o por una regular expression, entonces hay maneras ahora distintas de trabajar con este value maps, ¿sí? Es muy distinto y mucho más sencillo de manejar este tema, pero hay un cambio importante acá que es no tenemos más los value maps globales, ahora tenemos los value maps solo para templates y para los hosts, o sea, no tenemos más value maps globales, o sea, solo tenemos para templates y hosts, por eso, porque ahí le damos más fuerza a los templates, e incluso es una manera de tener Xavix funcionando para entornos de monitoreo que van a ser multi-tenants, o sea, porque no manejamos los temas globales y manejamos los temas en los templates o a nivel de templates o a nivel de los hosts, ¿sí? Y claro, los templates van a estar, a decir, auto-contidos, ¿sí? Que es decir, todo lo que cambiamos en los templates queda en los templates, no es necesario hacer cambios globales y solo lo hicimos en los templates, ¿bien? Entonces, hay cambios acá en este tema de los value maps y más grande es no tenemos más los value maps para globales solo para templates y host y claro, ahora se puede usar rangos de valores o incluso una regular expression para hacer este value map. Entonces, ahí hay muchos cambios. Bien, aquí hablamos un poco acerca lo que tenemos de la manera de uso de Xavix. Por ejemplo, ahora tenemos un tercer nivel del menú porque antes lo teníamos solo dos niveles el menú administration el primer nivel el segundo nivel teníamos este menú pero ahora tenemos un tercer nivel. O sea, no hay otra otra pantalla pero hay un otro menú. Entonces, ahí hay cambios para los usuarios. Otros temas que están cambiando ahora muchas de las pantallas no van a tener no van a existir pero vamos a trabajar con una este modal window que es si vamos a hacer un cambio más update ahí tenemos este modal acá. Ahora estamos usando para pocas cosas pero este es un cambio que empezamos a hacer en el frontend y yo creo que en las próximas versiones vamos a tener este modal window en muchas otras otras pantallas. No vamos a salir de esta pantalla de la configuración de los hosts para otra pero vamos a quedar en la misma. y ahí claro vamos a tener este modal aquí vamos a cambiar alguno tema y después sigue la configuración en la misma pantalla que estábamos antes. Bien, algunos otros temas que cambian en el frontend de Xavix. Ahora tenemos este filtro negado la consulta negada para los problemas por ejemplo pero el filtro por tag. No sé si puede decir bien, a mí me gustaría detener todas las alarmas pero no para estos hosts o alarmas que tienen esta tag con el nombre staging. O sea, el environment el entorno de staging no me gustaría tener las alarmas. Entonces ahí tenemos el filtro negado para las tags. Antes no lo teníamos pero ahora en la versión 5.4 ya está. Tenemos filtros negados para las tags. Bien, un otro cambio que tuvimos es que ahora tenemos una conversión de XML para JSON. Entonces antes trabajábamos con este XML XPet pero ahora se puede recibir un XML pasar con esta función de XML para JSON pasar para JSON y ahí trabajar con este JSON o incluso los scripts los javascripts. Entonces ahora se puede cambiar cuando recibimos un XML se puede pasar a JSON y después manejar con los temas de JSON PES. Más sencillo y yo creo que es una manera más moderna de trabajar con los dados que recibimos. Entonces si ustedes tienen monitoreo con el uso de XML se puede usar este cambio para trabajar con los JSON PES. Aquí muchos otros cambios. Entonces les digo que hay muchas cosas que cambiaron, cosas más grandes, cosas más chicas, pero tuvimos muchos, 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 muchos cambios. Entonces les digo que consulten este ChangeLog para que tengan un poco más de información acerca de qué cambia y si hay alguna feature o alguna función que va a quedar más sencilla para el uso de ustedes o si hay cosas nuevas que ustedes necesiten empezar el uso para dejar de hacer de la manera que antes suele, tenían la otra manera de uso. ¿Sí? Bien, otro tema importante es que para cada Major Release, o sea, para cada nueva versión de Xavix, tenemos otras integraciones que nos llegan. Aquí, por ejemplo, tenemos integraciones con Itop, con VictorOps, con Rocket Shack, o sea, hay otras integraciones e incluso tenemos templates oficiales, templates que están criados para que ustedes, usuarios, partners y clientes puedan usar. Nosotros tenemos un grupo de personas que están en nuestra casa matriz en Latvia creando todas las semanas muchas integraciones de Xavix. Y aquí les digo que tenemos muchas cosas, muchas preguntas que llegan a nosotros es, bien, Luciano, Xavix puede monitorizar, no sé, Brocade, sí, ya tenemos muchos templates y modelos de monitoreo de Brocade, pero se puede monitorizar, no sé, JBoss, sí, ahí lo tenemos. Entonces, les digo que consulten nuestro sitio de integraciones para que sepan todas las integraciones que tenemos, las que vamos a mantener nosotros. Un tema importante de decir es que desde la versión 5.4, creo que estamos trabajando y pensando en esto un poco antes, ahora tenemos una parte en nuestro sitio que está dedicada para un fabricante cualquiera. Aquí este ejemplo es de la PC. Entonces, tenemos una parte dedicada en nuestro sitio para los monitoreos que tenemos, los monitoreos que tenemos que están oficiales o otros de terceros que nosotros conocemos y vamos a traer acá para que ustedes sepan todo que tenemos de la PC está acá. Va a ser lo mismo para Cisco, para Juniper, para Oracle, Oracle, o sea, vamos a tener partes específicas, una parte, una sesión específica de nuestro sitio que va a ser dedicada para un fabricante cualquiera. Entonces, ahí empezamos con la PC y vamos a tener otros y todas las semanas vamos a tener cosas nuevas aquí. Es una manera de decir, bien, todo lo que tenemos de la PC está acá, todo lo que tenemos de Cisco está acá. Bien, aún para ustedes que no tienen el Xavix, se puede tener o lo tengan y van a hacer la migración, tenemos sí que están listos para el uso, los paquetes de Red Hat, Ubuntu y ahí está, incluso los dockers, entonces hay maneras de hacer on-premise la implantación de Xavix usando las imágenes, los paquetes que tenemos o directamente en cloud, los proveedores de cloud que están acá, desde Microsoft, Amazon, a decir, todas las nuevas versiones de Xavix intentamos tener nuevos paquetes o nuevas imágenes para los proveedores de cloud, por ejemplo, Linode es nuevo, o sea, en la versión 5.4 que empezamos con las imágenes de Linode, entonces ustedes pueden elegir los paquetes, para hacer una implantación o la migración on-premise o por un proveedor de cloud cualquiera que está aquí, entonces basta que acceder a nuestro sitio y elegir cómo le gusta tener Xavix, en la nube o on-premise con los paquetes o en la nube con las imágenes, ¿sí? Importante decir, hay cosas que van a dejar de funcionar o no van a funcionar más, por ejemplo, como no tenemos más applications y screens, muchos métodos de la API, muchas consultas de la API van a parar de funcionar, ¿sí? Van a ser afectadas y no van a funcionar más, porque no recibimos la información, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen integraciones, tienen sus scripts, tienen alguna integración de Xavix que maneja las applications o las screens, necesitan cambiar algo en sus integraciones porque ahora no tenemos más estos puntos aquí, ¿sí? Otro punto es, no tenemos más los value maps globales, o sea, los value maps están en los templates y en los hosts. Incluso hay cambios en las triggers y expressions y los ítems calculados que hablamos un poco de eso que es ahora usamos la misma manera para todos los puntos. Entonces, necesitamos conocer qué son los cambios. Claro, en una migración, por ejemplo, los ítems, las métricas agregadas van a ser calculadas. O sea, cuando migramos dejamos de tener los agregados y que van a pasar a ser, van a convertirse en calculados. Es lo que pasa en la migración. ¿Sí? Son puntos que ustedes necesitan conocer y saber. Ah, yo tengo un script que está creando los ítems agregados para una cantidad de hosts, pero ahí hay cambios. Entonces, necesita cambiar la síntax para la nueva y saber que no tenemos más los agregados, solo los calculados. Bien, aquí es un punto importante para decir que las cosas van a parar de funcionar. Algunas van a parar de funcionar. En este día, 17 de mayo, cuando liberamos la versión 5.4, los usuarios empezaron el uso y la integración de Xavix con Grafana paró de funcionar. ¿Por qué? Porque la integración usaba los dados de las applications que no existen más, entonces, hay preguntas por las aplicaciones que no van a funcionar. Entonces, este es un punto. La integración paró de funcionar, pero Alexander, que es la persona que crió la integración y está manteniendo la integración, en un par de horas arregló, pero ahora está todo funcionando. Entonces, la versión 5.4 está funcionando con este plugin para ustedes y claro, ahí, yo creo que muchos proyectos llevan juntos Xavix y Grafana, está funcionando, para que ustedes sepan, está funcionando, pero hay cambios y que Alexander arregló muy, 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 muy temprano, muy rápido a nosotros. Y en algunos puntos, sí, que nos preguntan, Luciano, voy a hacer un upgrade y qué necesito hacer. En verdad, mucho o poco, solo necesita meter los binarios, los detectables de Xavix server, en este entorno de monitoreo que ustedes tienen, o sea, vamos a cambiar de la 5.2 para la 5.4, cuando empece el Xavix server 5.4 a trabajar, va a preguntar a la base de dados cuál es la versión de la base de dados y ahí el propio Xavix server de una manera automatizada empieza a hacer la migración de los datos, o sea, va a migrar los applications para tags, va a migrar los page screens para los dashboards, va a migrar la síntax vieja de las trigues para la nueva, entonces aquí ustedes no necesitan hacer muchas cosas, pero el propio Xavix server va a hacer todo por nosotros, ¿sí? bien, entonces ahí vamos a, la manera antigua, la vieja va a convertirse para la nueva, aquí está, los applications van a convertirse para las tags y así estamos, ¿sí? y las macro globales, los value maps globales van a estar en los templates o para los hosts, o sea, ahí vamos a tener un cambio, pero eso todo está haciendo a nosotros Xavix server, cuando empieza en la versión 5.4, el propio Xavix server empieza a hacer los cambios, o sea, no hay nada que nosotros necesitamos hacer, bien, entonces aquí hablamos de muchas cosas de la versión 5.4 y al final me gusta traer a ustedes un poco más de información acerca de la versión 6.0, es decir, para cuál lado estamos nosotros enfocados y aquí estamos enfocados en la versión 5.6 en muchas otras cosas, pero aquí las cosas que ya estamos trabajando es este tema del HACHA, el propio Xavix server, porque hoy la manera de hacer HACHA que tenemos es por las herramientas del sistema operativo, pero en la versión 6.0 vamos a tener este HACHA a nivel de la plataforma, a nivel de la aplicación, a nivel del Xavix server, entonces vamos a tener uno, dos, tres, más Xavix server trabajando y ahí este HACHA va a estar funcionando para el propio Xavix server, bien, entonces estamos trabajando en esto. Otro punto muy importante es que estamos cambiando este tema del SLA, del monitoreo de servicios, que es una manera muy, muy, muy vieja que tenemos y que no tenemos cambios en eso hace, no sé, muchos años, diez años, algo así, o mucho más, pero ahora tenemos un trabajo muy grande para el cambio de este BSN, Business Service Monitoring, que es una manera de cambiar lo que tenemos hoy de este tema del SLA, de Service Monitoring para un nuevo modelo, una nueva manera de hacerlo. Hay muchos cambios acá igual. Bien, para que ustedes sepan de todos los cambios y las features que estamos trabajando en Xavix, es importante que busquen la información en nuestro sitio, en nuestro sitio tenemos la información acerca de los roadmap, pero ahora yo creo que aquí tenemos un cambio desde, no sé, cuatro o cinco semanas, porque ahora esta parte del roadmap, nosotros hicimos cambios todos los días, o sea, vamos a decir a ustedes, a los usuarios, que una feature cualquiera ya está lista o la feature está, estamos en, haciendo búsquedas para comprender un poco más cómo usar, o está en desarrollo y ahí tenemos informaciones acerca de cómo estamos manejando la feature, o sea, si ustedes tienen, necesitan buscar, o les gusta conocer cómo estamos haciendo la feature, es posible saber cómo estamos trabajando acá, porque tenemos el número del ticket del desarrollo aquí, entonces aquí, esto cambia todos los días, ¿sí? Hay feature que empezamos a trabajar, hay feature que paramos, hay feature que están listas, entonces, si les gusta conocer un poco más de nuestro roadmap, incluso la línea que estamos usando para el desarrollo, pueden acceder a nuestro roadmap en la versión 6.0 y van a saber un poco más de cómo estamos manejando este tema, ¿sí? bien, yo creo que terminamos, Fernanda, no sé si estamos al tiempo, si terminamos temprano, si retrasamos, dime cómo estamos para que lleguemos a las preguntas. Sí, todavía tenemos tiempo para algunas preguntas más y después seguimos, después seguimos el evento y puedes contestarlas durante las demás presentaciones. Ahí está, déjame, déjame ver lo que tenemos aquí en este Q&A y si ustedes tienen otra pregunta, por favor escriban esta, en esta parte de la, de los Q&A y vamos a intentar contestar a ustedes, ¿sí? Y si nos falta tiempo, ahí aún seguimos contestando las preguntas después, ¿sí? Cuando empiezan las otras charlas. Déjame intentar, Fernanda, contestar una u otra aquí y si pasa el tiempo, avísame, por favor. Vale. Entonces, tenemos una pregunta aquí de Jesús Miguel que es, ¿qué ocurre con las versiones anteriores de 5.4 como la 4 con todos los ítems que tenemos creados, personalizados con la nueva versión? Si respectan o hay que retocarlos. Bien, en verdad, la migración del Zabix 5.4 va a tener en cuenta los cambios que nos llegan en la versión 5.4 y va a hacer con que no necesitamos retocar ningún dos ítems. Claro, aquí estamos hablando de una manera general. No sé si porque Jesús nos pregunta acerca de ítems personalizados, ¿cuáles son exactamente los cambios? Pero los cambios que son, a decir, que no son un script, no son cosas externas de Zabix, por cierto, la versión 5.4 va a tener en cuenta los cambios y no va a ser necesario retocar nada. Sí, claro, ustedes pueden tener, no sé, un script externo de monitoreo que este script va a ser una consulta en la API y traer la información, pero el método de la API cambió, bien, ahí ustedes necesitan llegar a este script, pero porque Zabix no va a conocer lo que está en sus scripts, pero todos los temas que están de la propia herramienta del motor de Zabix, ustedes no necesitan acercarse, no necesitan cambiar nada porque la migración va a ser todo lo que es necesario hacer, para no ser necesario retocar. bien, tenemos una otra pregunta de Luis, nos pregunta acerca de la compatibilidad de Zabix 5.4 con las versiones anteriores del agente, sí, son compatibles, o sea, no es necesario cambiar la versión de los agentes, claro, yo creo que desde la versión 5.4 la gente de la versión 1.2, 1.4, algo así, ya no está funcionando más, pero porque aquí tuvimos un cambio en el protocolo de comunicación del server con los agentes y no me recuerdo exactamente, pero en algún punto de la versión 4.1 dejamos de soportar el protocolo XML que usábamos antes, no sé, hace 20 años, algo así, en las versiones primeras de Zabix, pero ahora hace mucho tiempo ya lo no soportamos, entonces te digo Luis que se está con las versiones nuevas de la gente, la versión de Zabix 2.0 alguna cosa, ahí no va a tener problemas, yo creo que la versión 1.4 hasta 1.6 teníamos el protocolo XML, pero ya no funciona desde las 4, pero aquí no es necesario preocuparse porque va a quedar todo funcionando igual. Bien, otra pregunta, pregunta si la síntesis unificada cambia algo en el uso de user parameters o al migrar a los Zabix 5.4, qué consideraciones debo tener para actualizar los user parameters. en verdad nosotros hicimos una consulta a decir, hay cambios, sí, pero el propio Zabix, bien, aquí es importante la pregunta, tenemos dos cosas, la versión 5.4 del server va a tener en cuenta todos los cambios en la síntesis que va a ser en la estructura de la base de datos, este es el cambio que va a ocurrir. Los user parameters van a estar en el agente de Zabix y ahí la consulta que hicimos va a ser por la key y la key va a ser la misma, las métricas van a ser las mismas, pero el cambio de la síntesis ocurrió para las triggers, los ítems calculados y los ítems agregados. Entonces, la respuesta es, si ustedes tienen un user parameter que está usando la síntesis vieja de calculados o de agregados, ahí sí necesita hacer cambios, sí, necesita cambiar este user parameter porque va a ser distinto, sí, pero yo creo que es decir, va a depender del user parameter que ustedes tienen, sí, normalmente no, en general yo creo que no, yo creo que no hay cambios que necesitan hacer en los user parameters, solo si ustedes están sacando alguna información o usando alguna función de picture, de trigger, alguna función de trigger que ahí sí, ahí tuvimos un cambio, pero si no, no es necesario. ok, Luciano, creo que, bueno, ya nuestro tiempo se va, pero si ustedes tienen más preguntas, por favor, las pongan en el Q&A para que Luciano pueda continuar contestándolas, ¿vale? claro, 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 yo sigo contestando aquí por el touch. Gracias, gracias Fernanda, gracias señor, adelante. adelante.